Hola Dabo, ¿cómo andas? ¿Qué comiste? ¿En la cara o en la boca? ¿Qué? ¡Pará boludo! Hola Dabo, ¿cómo andas? ¡Bien! ¿Qué comiste en milanesa con puré? ¿En la cara o en la boca? ¿Qué? Che Dabo, ¿te puedes tener un eructo? No, un eructo no, pero puedo hacer un Dabo Mostrala Dabo, ok Pero no se lo manden a mi novia, eh No sé, puede que... Me gusta la poronga, ya fue, lo diga No puede mover el mouse boludo ¿Cómo que sí lo puedo mover? Mira cómo lo muevo Se mueve para acá, se mueve para Ya estoy sin mouse, malucuidad ¡Está la banda del baudeau! Tabito mira la nueva escuela de Thiago, Messi y Mateo en Estados Unidos ¿Cómo se filtra todo, amigo? ¿Ya saben a qué colegio van a ir? A ver... No, 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 no Soy del Real Madrid y fue penal, flaco Wiesel la matan, saqué del Real Madrid Estar enamorado de una persona que no lo está de vos es la peor verga que existe, dice Turbo Kai Estar enamorado, estar perdidamente enamorado de alguien que no está enamorado de vos es lo peor que existe ¿Cómo te entiendo, loco? ¿Cómo te entiendo, hermano? ¿Cómo te entiendo, hermano? No, boludo Cada vez que toco acá me da un... ¡Hijo de puta! ¿Qué mierda te pasa hoy? Un micrófono puto ¡Vallina de mierda! Mi comida favorita es sándwiches de pijas sin pan ¿Por qué ponen esas cosas, boludo? Ella me dice, pero es la verdad, David Y yo le digo, sí, pero la verdad se vuelve crueldad cuando carece de empatía Yo ni grupos de amigos tengo A mí me encantaría en este momento no tener amigos, bueno, tengo una paja de juntarme con ellos Hace una gana quedarme con mi novio, a mí me lo usaba Mira esto, David, a lo que le tenés miedo A ver... Pará, 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 pará ¿Qué es esto? Me asusté, meme, screamer, susto, pala Ah, debe ser una pala, ¿no? Ah, menos mal, si no es un script me cagaba todo, amigo Bueno, te doy reacción, a ver ¿Crees que te haga el clip pegado de TikTok? A ver, amigo Cuatro, tres, dos, uno ¡Ay, no! Una pala, me asusté, boludo ¿Argentinos cuando hacen gestos racistas frente a los brasileros? Estoy a favor Te amo, Davos, mandale un saludo a mi guachaguadi ¿Cómo andas, guay? ¿Todo bien? Te mando un saludo muy, muy grande Hace un wall destroyer, la concha puta de tu madre No puedes empatar con el portecretal de local Bolivianos de mierda Es verdad, Davos, yo prefiero las hamburguesas patty antes que las swift No, amigo, pará Yo estoy hablando de las swifties Swifties es gente fan de Taylor Swift No tiene nada que ver hamburguesas swift, amigo Estás mezclando las cosas No sé, está mi hermano Con una amiga de él En mi cuarto Les conozco, sinceramente Que puede llegar a estar pasando ahí Pero tengo entendido que son muy amigos Así que digo que pase a mayores Davos, todo es el pelo de paja Buscá en Google Me pone Franquito que es moderador Pelo de paja Decir tu frase, me dice Lourdes Será el orto Lourdes Davito, ¿me puedes mandar un saludo, por favor? No Me llamo Carlitos González Carlitos González Carlitos González El que dice que se da mejor que Suárez O tiene 12 años O es un estúpido mental Un débil mental Literalmente no le da el cerebro Davito, ¿por qué tenés una remera manga larga? Yo quiero ver tus brazos así que me aborre ¿Qué? Que en este preciso instante la gran mayoría de los hincha de boca coincidan con esa opinión Pero Crisca Medina es Que perra de mierda, me tiene las pelotas llenas Me pegó, no le pegué, pero no aguanto más, boludo ¿Cómo se llama tu perrita, Davos? No voy a decir su nombre porque es el último día con Villa, ¿me entiendes? Recontra podría ladrando absolutamente todo el tiempo No aguanto más, quiero que se vayas a la mierda de esta casa Me quiero el chonralia, pero no puedo todavía Y vos, Davito, te sentás o te comés en la torta Saco, sacate ese pelo que lo representas mal ¿Cómo represento un pelo, flaco? No entiendo Pero bueno, no sé, si quieres regalarle algo, no sé, boludo Esta última vez le regalé un bonobo a la mía Me compré en el kiosk, estaba de arretido encima Pero bueno, lo que importa es el gesto Es lo mismo que el profesor acabe la clase A que acabe el profesor en la clase ¿Qué le pasa a la gente del chat? Te voy a mostrar una que a mí me gusta mucho Que probablemente mucha gente me diría que es una verga Pero bueno, a mí me gusta No la verga, sino el tema Añamembul Rojayu ¿Qué? Yo voy a tener un pibe Yo lo voy a mantener literalmente hasta los 17 años Y mantener es Comida Casa Y el colegio más poronga que exista En lo posible los primeros 7 años de la vida de mi hijo Me gustaría no hacerme cargo, sinceramente Mi novia se enoja porque te veo Decirle a tu novia Que está absolutamente todo el día rompiéndote las pelotas Que por lo menos te deje en paz a la noche que querés Distraerte un poquito y ver mi stream Y sentirte cómodo con mi comunidad Debido a que con ella no te sentís cómodo Aguante boca, loco Aguante boca Chile de goma a todo Le va a cagar a tiros a todo A ver lo que dice la gente del chat ¿Viste el golazo de Haaland contra Tigre? Voy a cauterucha, amigo Repodrido esta casa, loco Es un quilombo mi casa No puedo terminar en paz, boludo No le pegue, no le voy a pegar Estoy cagando a pego a mi hermano, boludo Que haga algo Estoy todo el día pendiente de mi perra Le pido que en stream se haga cargo él No puedo hacer todo yo, loco ¿Qué se creen que soy, amigo? Ya su madre Bueno, sigamos Davo, en 2007 se murió mi abuelo Y hoy se murió mi abuela Elijo creer Me transformo en Ramón Díaz de un día para otro De la nada, yo riojano Mi segundo nombre es Ángel Y soy chicanero total, eh Eh, con ganas de comerme un culo Pero, Cris Te pregunté cómo está No, tipo, sentimentalmente Pará, boludo Bien Villa Centro Quedan tranquilos que yo muero así intacta, maestro ¿Qué les iba a decir? No Cuando digo que Villa es un negro de mierda No es racismo, es un facto Davo, ¿vos sos el modelo inclusivo en la campaña de la camiseta de Boca? Davito, te hago una pregunta Y aprovecho para decirte que estás re fachero Gracias Para vos Si Boca de United juega una final de Mundial de Clubes ¿Quién te gustaría que la gane? Ok Buena pregunta, amigo Vos también te facheroes Muertos Ganan otro Mundial si tan buenos son Pedazo de amargo No voy a viajar Bueno, chupame las dos golas Muertos Tres décadas sin ganar un título Y vienen a comprarme con un Mundial por penales A Chuamení le lleven la vida Que de rol penal Acá me hincha la bola Dale Re caliente Con lo cual, gracias Ante la duda La más te duda ¿Qué?